Y nos encontramos acá con el multitalento, porque la verdad que no puedo describirlo de alguna forma, Guido, ¿cómo estás? Muchas gracias, multitalento, me parezco con la escuela de Valeria Lynch. Él hace todo, él está en radio, televisión, teatro, ¿qué más te vamos a ver? En mi casa también, cocino y limpio, pero no, bueno, sí, acá en Tucumán tenés que laburar, tenés que laburar en todo y más, y está, bueno, yo soy fundamentalmente actor, digamos, teatro siempre, lo que va a estar en mi vida, pero si querés trabajar en este medio tenés que laburar en radio, en televisión, así, y con todo eso quizás llegar a pagar el alquiler a fin de mes. Quizás, quizás, pero a vos te encanta, contame, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estoy, estamos a punto de reestrenar Dickens Day en el árbol de Galeano, esta obra dirigida por Marcos Acevedo, Dickens Day, Sexo, Horror y Tragedia del Cerebro Heterosexual, una obra que ya estuvimos haciendo con mucho éxito. ¡Qué nombre! El nombre, que es un nombre tremendo y la obra está buenísima, obra por la cual ganamos muchos premios, y gané el arte como mejor actor, cosa que todavía no puedo creer, porque acá hay muchos actores, quiero decir, hay muchos grandes actores, entonces que te elijan es muy bueno, y bueno, reponemos ahora, a partir del fin de semana de octubre, estamos ahí en el árbol de Galeano, y bueno, y con la radio todos los días, en Radio Fish, con Mangines en la tarde, que es un éxito, y la verdad... ¿Puedes devolver Mangines a la tele o no? Y es lo que todo el mundo quiere, nada más que todos estamos laburando por separado, mucho, para ser un programa semanal, ustedes saben, cuesta mucho coordinar horario, mucho más en este tipo de programa, que tenés que pensar mucho en el vestuario, en la escenografía, en los guiones... ...completamente lleno de ideas nuevas, ¿no? Y no repetir. Exactamente, y divertir a la gente, y después también en Canal 8, todos los fines de semana, los sábados, a las 6 de la tarde, en el programa de Todo un Poco, programa que produce mi amigo el Seba Finkelstein, en el cual estoy participando, así que sí, ando ahí laburando mucho, contento, está bueno poder laburar en el medio, quizás transmitir algo nuevo para el público tucumano. ¿Qué haces para descontracturarte, para decir, bueno, dejo de trabajar un poco? ¿Qué haces los fines de semana y ahora que llega la primavera? Para descontracturar, CrossFit es lo mejor, o para salir a Corral, pero el fin de semana es cuando por ahí más se labura, laburo mucho en eventos, como siendo desfile o algún evento a beneficio, siempre hay, y más como vos decís, en septiembre, la primavera es que se empiezan todos los eventos juntos, así que ahora laburando mucho, pero también hay que, cuando está el trabajo, hay que laburar. Bueno, después vendrán las épocas de invierno, de sequía, las vacas flacas que hay que atravesarlas, que ustedes sabrán esto, por ahí hay épocas en que laburas muchísimo, y otras épocas en que no te llamas ni tu mamá para decir cómo andás, pero bueno, así que aprovechamos, siempre que laburo hay que laburar. Yo creo que es esto lo del verano, que se genera con un montón de trabajo y mal, con talento, que puede hacer de todo, entonces lo tenemos acá. Bueno, muchísimas gracias y mandarle más que nada que vos le mandes un saludo a la gente de Vox Populi. A la gente de Vox Populi, no le mando un saludo, les doy un abrazo, los quiero. ¿Un abrazo psicológico? Un abrazo, no, psicológico, no, yo no lo voy a atender a ninguno. Un abrazo, carne y hueso son mucho mejor y hacen mejor que el psicológico. Los quiero y les deseo mucho éxito y espero que algún día ir al piso, que me invite el Fede, no sé por qué invita a otras personas, pero no. ¡Oh! Así me estuvo, hace dos programas. Sí, vos, esto es el rubio y puedo estar yo también. Pero bueno, mucho éxito. Invitarlos también, invitarlos al teatro una vez más. Sí, obviamente, el teatro en la sala, en el árbol de Galeano, a partir del primer fin de semana de octubre, Dickenstein se van a reír muchísimo, una obra de sopilante, donde hago una torta que crea vida humana. O sea que imagínate lo que es. Y están todos invitados, por supuesto, muchas gracias. Muchísimas gracias por la nota. A vos, son muy lindas. Ay, gracias. Ay, gracias.